Novena al Señor de los Milagros Día noveno Oración para todos los días Lucas 4 del 40 al 41 Al ponerse el sol, Todos los que tenían enfermos de diferentes enfermedades Los llevaron a Jesús Y Él puso las manos sobre cada uno de ellos Y los sanó De muchos enfermos también salieron demonios que gritaban Tú eres el Hijo de Dios Pero Jesús reprendía a los demonios Y no los dejaba hablar Porque sabían que Él era el Mesías Sigamos Pidiéndole a Jesús Mi hermanito, hermanita Que haya en tu interior opresión Te sientes solo, sola Te sientes que has perdido fuerza, energía física Es espiritual Te sientes que allí en tu interior Hay Desánimo, soledad Quizás has perdido la esperanza Porque Estás oprimido Estás oprimida Dile a Jesús Dile a Jesús Oh querido Jesús Tú pasaste Por las distintas aldeas Y liberaste A todos aquellos que se acercaron a ti con fe Por eso quiero acercaron a ti Por eso quiero acercarme a ti Dile al Señor Tú sabes Señor Tú conoces Lo que hay dentro de mí Que otros no conocen Por eso quiero confiar en ti Igual que aquellos Que salían a las calles Al paso tuyo Cuando tú pasabas La fuerza sobrenatural Llegaba hacia ellos Y huían todas esas fuerzas malignas Y todos Y miles y miles de personas Eran sanados y liberados Yo quiero Tener Ese corazón como aquellos Que confiaron en ti Y salían A encontrarte A esperar ese milagro Por eso a través de esta oración Querido Jesús Quiero Mirarte Quiero que tú me mires Como dice La palabra Basta Una palabra tuya Y se obrará el milagro Señor Sé Que basta una mirada tuya Una palabra tuya Y alcanzaré El milagro Que necesito Hermanito Hermanita Entrega Esa súplica Esa petición Para el milagro Que tú deseas O los milagros Que tú quieres obtener A través De estos nueve días Donde tú Día tras día Dile a Jesús Me esperas Para concederme Un milagro O muchos más Pero hoy En este día Tú vas A concederme El milagro Más grande Que estoy esperando Son muchos Pero el más urgente Habla con Jesús Y cuéntale Cuál es el milagro Más urgente Que tú deseas obtener Ahora Jesús Que tú Me has mirado Que has tenido en cuenta Mi petición Solo Puedo decirte Como decía David Aquí Quedo Esperando Tu respuesta Solamente Quiero darte Gracias Por adelantado Porque a través De estos Nueve días Milagros Grandes Voy a obtener Voy a obtener Porque tú Eres El Señor De los milagros Dame la fe Para poder Alcanzar El milagro Que tú quieres darme Pero quizás Mi corazón Todavía no está Lleno De esa fe Que necesito Para obtener Las gracias Y bendiciones Como es Recibir Los milagros Que Estoy necesitando Gracias Señor Tercera de Juan Uno Dos Amado Mi oración Es que seas Prosperado En todas Las cosas Y que tengas Salud Así Como prospera Tu alma Busquemos un lugar Donde podamos Hacer Esta oración Sin que nadie Nos pueda Interrumpir Y colócate En una actitud De oración Y vas A hacer Esta oración Querido Jesús Tú Eres El Señor De los milagros Tú pasaste Por el mundo Sanando Y liberando Tú curaste A muchos Enfermos Por eso Hoy quiero invitarte Para que te acerques A mí Y así como Tú colocaste Tu mano Sobre tantos Enfermos Para que se curaran Coloca hoy Tu mano Llagada Sobre mi cabeza Siente Esa mano Llagada De Jesús Que la está Colocando Allí donde Tú estás Enfermo O enferma No importa La enfermedad El Señor Es el médico Divino Por eso Confía en Él Señor Jesús Sé Dile a Jesús Que tú Vas a levantarme De esta cama Vas A hacer Lo que hiciste Con la suegra De Pedro La tomó De la mano La levantó Y ella Quedó sana Por eso Jesús Yo siento Que tú Estás tomando Mi mano Para levantarme De esta enfermedad Así los médicos Digan Que es incurable Señor Tú Puedes curar Cualquier enfermedad Porque te estoy Pidiendo Este milagro Sé que tú eres El Señor De los milagros Por eso confío En ti Espero en ti Creo en ti Hermanito Hermanita Visualiza Jesús Ahí Al pie tuyo Que está Trayendo La medicina Del cielo Y vas A decir Oh Jesús divino Médico De médicos Sé que donde La ciencia No puede llegar Tú sí Llegas A traer La medicina Exacta Tú sabes Que Necesita Mi cuerpo Para que Vuelva A Restaurarse Quiero Recibir La curación Por manos Tuyas Bendito Jesús Porque lo que es Imposible Para el hombre Para ti Todo Es posible Por eso Jesús Te suplico Que Traiga Esa fuerza Sobrenatural Y obre En mí El milagro De la curación Tú devolviste La vista A El ciego Bartimeo Donde la ciencia No podía llegar Tú llegaste Tú levantaste Aquel paralítico Que llevaba Que llevaba 38 años Allí Al pie De una piscina Esperando La oportunidad De Dejar La camilla La silla De ruedas Y Tomar Una nueva vida La vida Que tú Devuelves Aquellos que Están Abatidos Aquellos Aquellos enfermos Que han perdido La esperanza Así como Tú Sanaste Aquel Paralítico Señor Sáname De esta enfermedad Di el nombre De tu enfermedad Habla con Jesús Cree En Jesús Espera En Jesús Y Él Traerá Sobre Ti Una Salud La que tú Quieres Recuperar Porque Él es El Médico Divino Hermanitos Tenemos Que Creer En que Este Dios Maravilloso Maravilloso Que ha hecho Prodigios A través De los grandes Hombres Los grandes Héroes De la Biblia También es El mismo De ayer Hoy Y siempre Por eso Tú te vas a Atrever A pedir Cosas Grandes Imposibles Porque Porque Él es El Señor De los milagros Vas a pedir En este momento Lo que Hay en tu corazón Pide Cosas Imposibles Que ya Tú consideres Que no hay solución Pero para Dios Todo es posible Él hace Posible Lo imposible Para los hombres Porque Dios Todo lo puede Es el poderoso Y ahora Mi hermanito Hermanitas Vas A dejar Ahí En el corazón De Dios Mínimo Tres Peticiones Cosa Que ya Tú consideres Que Es difícil Resolver Vas a ver El milagro Como le dijo El Señor Jesús A María Yo te he dicho Que si crees Verás La gloria De Dios Si tú crees Vas a ver La gloria De Dios Sigue En oración Entregando Esas preocupaciones Tú ya No puedes Hacer nada Pero Dios Sí puede Hacer Las cosas Que no existen Para que Existan Si tú No tienes Un recurso Como salir Adelante Dios Te enviará Esos recursos Lo que no existe Dios Crea Lo que tú Necesitas Ahora Sigamos Orando Querido Dios Sabemos Que tú Siempre Has Respondido En aquellos Momentos Más Difíciles Y en aquellas Personas Que han Creído En ti Como Abraham Creyó Y Dios Le respondió Él no Quedó Esperando La respuesta Él vio Ya los Resultados De su oración Como Como El momento Aquel Tan difícil De Moisés Estaba Asediado No tenían Salida Por ningún Lado Hermanito Yo sé Que hay Muchos Que no Saben Qué Camino Tomar Porque Se siente Ya Aprisionados Encerrados Con tantas Dificultades Y no Encuentran Una Salida Pero sé Que el Señor Así como lo hizo Con Moisés Va a abrir Ese mar A Moisés Le abrió El mar Rojo Para que Fueran Protegidos Y Liberados Hermanitos El Señor Te va a abrir Ese mar De la misericordia Para que Tú Puedas Alcanzar Esos milagros Que Anhelas Para tu vida El Señor Es el mismo De ayer Hoy Siempre Y cuando Josué Ya Estaba Que no Tenía Ninguna Salida Alguna Oro Con poder Para que El sol Se detuviera Era la única Manera Que podían Ganar La guerra Y así Fue Esa oración De Josué Obró El Señor Un milagro Porque el sol Se detuvo Hasta que Ellos Ganaron Igualmente Recordemos Los milagros Muchos Que ha hecho Jesús Entre ellos Multiplicar Los cinco Panes Y los dos Peces Para Darlos A aquella Gente Que estaba Hambrienta Que estaba Desmayándose No tenían Que comer Así El Señor También Es el mismo De ayer Hoy Siempre Y va a Orar Milagros En tu vida Quizás No tenga Trabajo El negocio No te ha Funcionado Bien Tu empresa A lo mejor Necesita Un salario Mayor Para que sean Más las entradas Que la salida Pídele al Señor Que le multiplique Todos tus bienes Especialmente Cuando tú recibas Ese dinero Vas a bendecirlo Y decirle al Señor Que multiplique Ese salario Ese negocio Que tú hiciste Las ganancias Que sean Multiplicadas Aprende A orar Al Señor Para que haga El milagro De la multiplicación Sobre tus bienes Pero tú tienes Que ser fiel Siempre Escuchar Su palabra Como lo hicieron Allá Estos Este pueblo Cinco mil Y más Personas Que estaban ahí Pero ellos Estuvieron todo un día Ahí Escuchándole Para que lleguen Esas bendiciones Hay que escuchar La palabra De Dios Que es el mismo Jesús Que nos habla Todos los días A través De la Biblia Por eso hermanito Si tú quieres Que se te multiplique Todo Aprende A escuchar A Jesús Escuchar Su palabra No dejar un solo día Porque ese es el mejor alimento Y ahí se te multiplicará Todas las bendiciones Y tendrás Vida Y vida En abundancia Por eso dile al Señor Gracias Señor Porque sé Que tú me vas a bendecir Con toda clase De bendiciones Y vas a traer Esos milagros Que estoy Esperando Tú que eres El Señor De los milagros Que pasaste Haciendo el bien Pasa hoy Por mi vida Pues necesito Un milagro También Los milagros Son gracias Especiales Que tú Nos quieres Compartir A todos Los que se acercan A ti Con fe A pedir Tú que eres El Señor De los milagros Que pasaste Haciendo el bien Pasa hoy Por mi vida Pues necesito Un milagro También O Jesús O Jesús Por tu gran compasión Un fervor Marcos 5 Del 21 Al 24 Marcos 5 Del 35 Al 43 Cuando Jesús Regresó En la barca Al otro lado Del lago Se le reunió Mucha gente Y él Se quedó En la orilla En esto Llegó Uno de los jefes De la sinagoga Llamado Jairo Que al ver a Jesús Se echó a sus pies Y le rogó mucho Diciéndole Mi hija Se está muriendo Ven a poner tus manos Sobre ella Para que sane Y viva Jesús Fue con él Y mucha gente Lo acompañaba Apretujándose A su alrededor Todavía estaba Hablando Jesús Cuando llegaron Unos de casa Del jefe De la sinagoga A decirle Al padre De la niña Tu hija Ha muerto Para que molestar Más Al maestro Pero Jesús Sin hacer Caso De ellos Le dijo Al jefe De la sinagoga No tengas miedo Cree Solamente Y no dejó Que lo acompañaran Más que Pedro Santiago Y Juan El hermano De Santiago Al llegar a la casa Del jefe De la sinagoga Y ver El alboroto Y la gente Que lloraba Y gritaba Entró Y les dijo ¿Por qué hacen Tanto ruido Y lloran De esa manera? La niña No está muerta Sino dormida La gente Se rió De Jesús Pero él Los hizo Salir a todos Y tomando Al padre A la madre Y a los que Lo acompañaban Entró A donde Estaba la niña La tomó De la mano Y le dijo Dalitacun Que significa Muchacha A ti te digo Levántate Al momento La muchacha Que tenía Doce años Se levantó Y echó a andar Y la gente Se quedó Muy admirada Pero Jesús Ordenó severamente Que no se lo Contaran a nadie Y luego Mandó Que dieran De comer A la niña Mis hermanitos Aquí En este día La palabra La palabra de Dios Nos habla Acerca Del Señor De los milagros Cuando Jairo Se le acerca Como dice La palabra De Dios Con una Intitud Primeramente De humildad Dice que Se le arrodilló Y le robó Además ¿Por qué Hizo Jairo Esto? Porque Él tenía Una fe Que Jesús Era el Señor De los milagros Y era el único Que podía hacer algo Por su hija Que se estaba muriendo El Señor Se fue Con Jairo Hasta su casa Y al llegar La noticia La niña Había muerto Y Jesús Le dice No No ha muerto Porque para Dios No hay nada imposible Mis hermanitos Entonces Se burlaron De Jesús Y cuando Jesús Entró allí Donde estaba La niña muerta Le impuso las manos Mis hermanitos Y le devolvió La vida Porque para Dios No hay nada imposible Hermanito Hermanita Si tú colocas La fe En el Señor De los milagros Y que lo puede todo Alcanzará Cosas Imposibles Es como Como Lo obtuvo Jairo Su hija Resucitó Porque No hay nada imposible No hay nada imposible Como en este caso Así que Espera un milagro Y lo obtendrás Ahora te invito Un milagro Y con diferentes Y con diferentes médicos Pero no lograba Superar Esta situación Alguien Le recomendó Hacer La novena Al Señor De los milagros Y nos contó A través de un mensaje Que para la gloria Que para la gloria De Dios Danos 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 hoy El pan De cada día Perdona Nuestras Ofensas Así como Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos Dejes caer En tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora Y siempre Por los siglos De los siglos Amén En aflicción En aflicción Y en opresión En persecución En persecución En persecución En sequedad Y en la adversidad Y en la adversidad Amén De nuestra mensaje En el Señor Felicitaciones por llegar al final de estos nueve maravillosos días de oración Recuerda propagar y compartir esta novena para mayor bendición Y si lo consideras pertinente, hacerla nuevamente con fe, esperanza y amor Mis hermanitos que están haciendo esta poderosísima novena Que es la de milagros de milagros Porque nos dirigimos directamente a recibir milagros Sé que todos necesitamos y por eso vamos a tener nueve días de esta hermosa experiencia Llegarán muchos milagros que quizás nunca soñó haberlos obtenido Pero ya ha llegado el tiempo de tu bendición Si tienes alguna, hermanitos, frasecita para colocar en el comentario O si no, yo te sugiero una Señor, gracias por los milagros que voy a recibir durante estos nueve días Hermanitos, comparta esta novena a muchísimas personas Para que puedan ver la gloria de Dios Los prodigios, los milagros, sanaciones, curaciones Que el Señor realizará a través de estos nueve días Igualmente, si tienen alguna petición especial La Casa de Oración tiene un ministerio especializado para orar todos los días Si tienes alguna petición, necesidad o intención Por la que quieres que oremos en cadena de intercesión Puedes enviarla al WhatsApp Más 57 322 273 1502 O al correo electrónico Fucomin arroba gmail punto com F U C O M I N arroba gmail punto com Darwin me gusta, ahí en la manita izquierda, mis hermanitos Y también suscribirse Inviten a más personas que se suscriban a nuestro canal Ahí encuentran distintas experiencias a través de los videos Como son las novenas, las buenas noches con Jesús La palabra que da vida, oraciones de sanación, liberación, de prosperidad Es decir, el Señor tiene bendiciones grandes Para todos aquellos que entran a nuestro canal YouTube Fundación Casa de Oración María Inmaculada Igualmente, mis hermanitos Espero que no dejemos un solo día Sin hacer estas oraciones que han sido preparadas con mucho cariño Para que podamos tener ese encuentro con Jesús El Señor de los milagros Espera un milagro y lo obtendrás Ha llegado el tiempo, hermanitos, de tu milagro Ahora, quiero que reciban un abrazo grande de mi parte Les habló Consuelo de la Casa de Oración María Inmaculada Desde Bogotá, Colombia Los dejo ahí con las hermosas canciones del Padre Juan Andrés Barrera Recordemos que ha grabado su última producción Ay, es la canción que más me gusta Se llama Él es el Dios de mi amor Yo me deleito Entonando esta canción Ojalá tú también te deleites Puedes entrar al canal del Padre Juan Andrés Barrera Y encontrará muchas canciones más El Señor me lo bendiga En la tormenta Intentaré adorar Aún sin respuestas Aún sin respuestas Sabré esperar No exultaré Daré gloria a Dios Daré gloria a Dios Y me gozaré Y me gozaré En el Señor Yo exultaré Yo exultaré Yo exultaré